No entiendo sus prejuicios Confía, puedes hacerlo Mi abuelo me ayuda siempre Tengo el cabello largo Quiero un jugo de naranja ¿Quién dijo eso? Eres muy comprensivo Me gusta escuchar tus historias Eres muy profesional ¿Por qué no estás de acuerdo? ¿Por qué no estás de acuerdo? ¿Cuánto tiempo has vivido aquí? ¿Cuánto tiempo has vivido aquí? ¿Esta es la calle principal? ¿Esta es la calle principal? ¿Te gustaría tomar un café? ¿Te va de prender un café? Necesito una habitación doble Ho bisogno de una cámara doppia ¿Tienes auto? ¿Hay una máquina? Las pastas ya están listas La pasta es pronta ¿Alguna propuesta nueva? ¿Qualque nueva propuesta? Tengo muy buena memoria Lo siento Actualmente no está disponible L'exposición La exposición comenzará pronto La mostra inizierá pronto ¿Te veo mañana? ¿Ci vedemos domani? Parece una obra de arte Sembra una obra de arte Olvidé mi bronzador ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo se llama el grupo? ¿Cuál es el nombre del grupo? ¿Dónde pongo esto? ¿Dónde lo meto? Prueba este sabor Es mi favorito Prova este gusto Es mi favorito ¿Cuál es tu canción favorita? ¿Cuál es la vuestra canción preferita? ¿Con quién estás? ¿Con quién estás? Ella nunca regresó No es más regresada Me voy a casar Me voy a casar Me voy a casar ¿Quiere ir por el desayuno ya? ¿Vuoy a ir a hacer colación ahora? ¿Cuánto tiempo haces donaciones? ¿Cuánto tiempo haces donaciones? Es una perdida de tiempo Es una perdida de tiempo Él es demasiado sensible ¿Es demasiado sensible? ¿Dónde puedo encontrar un restaurante? ¿Dónde puedo encontrar un restaurante? Esta es mi licencia de conducción Esta es mi licencia de conducción Esta es mi patente de guida Me gustan mucho los animales Me gustan mucho los animales ¿Te estás enamorando de él? Siempre he confiado en ti. ¿Cuál es tu proyecto? Déjame pensarlo durante la noche. ¿Cuántos años tienes? ¿Me volveré a alojar en el mismo hotel? ¿Todo en orden? ¿Me duele la cabeza? ¿Cuál es el número correcto? ¿Es una noticia confirmada? ¿Es una noticia confirmada? ¿Cuántos estudiantes estudian aquí? ¿Cuántos estudiantes estudian aquí? Ella viajó a Alemania y luego a Marruecos. ¿Ha viaggiado en Germania y luego a Marruecos? ¿Esas flores son hermosas? ¿Cuáles son tus libros favoritos? ¿Toma este asiento, por favor? ¿No vas a decirle nada a él? ¿No vas a decirle nada a él? ¿No vas a decirle nada a él? ¿Tú puedes hacer esto? ¿Puedes hacerlo? Ayer pasamos cerca de tu casa. Ieri siamo passati vicino a casa tua. Hoy es mi cumpleaños. Oggi es el mio cumpleaños. ¿Es una puntuación perfecta? ¿Es un punteggio perfecto? ¿Me gusta jugar futbol y tennis? ¿Mi piace giocare a calcio y tennis? Tengo un perro y un gato. ¿Hó un cane y un gato. Compré esta chaqueta ayer. ¿Hó comprato esta giacca ieri? ¿Vamos a schiare en Navidad? ¿Andamos a schiare a Natale? Volveré pronto. Yo tornerò presto. Comencemos ya. Cominciamo ahora. ¿Fuiste tú? Eri tú. Si quieres, podemos ir juntos. Si vuoi, possiamo andare insieme. Estoy en la oficina. Sono in oficio. Debo decirte algo importante. Debo dirti una cosa importante. Tienes mucho talento. Hai molto talento. Probablemente sea cierto. Probablemente es verdad. ¿Ves demasiada televisión? Guardi troppa televisione. El sábado quiero ir al estadio. Sábado voglio andare allo stadio. Es un deportista muy disciplinado. Es un atleta muy disciplinado. ¿Cuál fue tu primer trabajo? ¿Cuál fue tu primer trabajo? ¿Cuál fue tu primer trabajo? Este plan requiere mucho dinero. Este plan requiere mucho dinero. ¿Cuál fue tu primer trabajo? ¿Puedo entrar? ¿Cuándo vienes? ¿Cuándo vienes? Me siento confundido con su comentario. Sono confuso dal tu comento. Has dado un gran discurso. ¿Has fatto un gran discurso? Eso es lo realmente importante. ¿Questo es lo realmente importante? Me voy a trabajar. Estoy andando a trabajar. ¿Quién está a cargo hoy? ¿Quién comanda hoy? Es algo que puedas explicar. ¿Es algo que puedas explicar? ¿Quién es el dueño de esta casa? ¿Quién es el dueño de esta casa? Ella renunció a esta empresa. ¿Has dejado esta empresa? Las respuestas son correctas. Las respuestas son correctas. Estuve despierto toda la noche. ¿Sono estado sveglio toda la noche? ¿Tienes alguna explicación? ¿Hay alguna explicación? ¿Qué hay de nuevo? ¿Cosa c'è di nuevo? Tu consejo me llevó al éxito. Y tuoi consigli me han portato al succeso. ¿Qué debo decir? ¿Cosa dovrei dire? Tienes mucha suerte. Sei molto fortunato. Me emociona ver nuestro avance. Sono entusiasta di vedere i nostri progresi. ¿Me prestas tu auto? ¿Mi presti la tua macchina? En general, ha sido un gran día para mí. Nel complesso, è stata una grande giornata per me. ¿Qué es lo que más disfrutas de tu trabajo? ¿Qué es lo que más disfrutas de tu trabajo? Ella es muy hermosa. Ella es muy hermosa. ¿Qué es lo que más disfrutas de tu trabajo? ¿Qué es lo que más disfrutas de tu trabajo? ¿Qué es lo que más disfruta sobre tu trabajo? Gracias.